sucedió lo que habíamos dicho Colombia con alma, alma, vida y corazón le ganó Uruguay ¿Cómo le ganó? Hasta con diez hombres, ¿Eh? Diez hombres ganó Colombia hambre de triunfo y querer ser alguien en la vida deportivamente hablando después de veintitantos casi treinta años Colombia vuelve estar un en una situación de estas y bueno por otra parte la Eurocopa en la Eurocopa Holanda o la naranja mecánica o países países bajos no pudo no pudo no pudo con Inglaterra Inglaterra que ha jugado malón está en la final ya tenemos finales Hugo ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches profesor efectivamente pues después de un partido muy bueno que hizo Países bajos al inicio pues no pudo con Inglaterra se encontró ahí un gol y le dio la vuelta dos uno y en acá en de este lado del continente pues no somos adivinos incluso usted ayer lo comentó usted iba con Colombia nosotros íbamos con Uruguay cualquiera de los dos iba a estar en la gran final y que son las cosas que va Colombia Colombia con mucho mucho garra mucho entrega sacó el marcador y ahora va a jugar contra Argentina. Pero además de garra Hugo el equipo uruguayo no jugó como nos tiene acostumbrados eh y fíjate que entre las falta y falta Uruguay no fue como el partido anterior eh quien cometió más infracciones ahora y discutía como siempre fueron los colombianos. Sí César Ramos a final de cuentas lo habíamos dicho empezó muy mal el torneo empezó con una actitud prepotente y fue mejorando fue mejorando hasta que le dieron el el partido estelar el partido que a final de cuentas pues es para que lo va a marcar porque es un partido de Colombia Uruguay y no se amedrentó al contrario se dio cuenta que expulsó a un colombiano por un codazo que tiró y a final de cuentas la garra charrúa pues no fue ni la mitad que jugó contra Brasil yo pensé que iba a estar un poquito más reñido no pudo y qué decepción para el loco Virsa no porque es muy buen técnico la verdad mi respeto es para ese para ese profesor porque es un maestro para muchos de nosotros. Sí de hecho no no hay que discutir nada referente al trabajo de de Vierza ha hecho un buen trabajo tiene estructura tiene gente y eso es lo más importante en el fútbol no se dio resultado por diferentes situaciones realmente esperábamos que él fuera favorito que yo que él ganara pero se plantó con los colombianos correlones entrones y bueno además técnicamente bien dotados lo habíamos comentado si ponemos la selección mexicana y Colombia nada nos están rebasando en todos los aspectos y ya suena repetitivo no que el fútbol de otras latitudes está rebasando por mucho a al equipo mexicano en todos los aspectos y bueno Colombia hay que reconocer Colombia muchos lo hacen por hambre hambre deportivamente hablando y entonces pues obviamente cada vitina donde están los colombianos se dan con todo en el buen sentido de la palabra y hablan en términos deportivos hubo sí efectivamente profesor y qué bueno para el continente que tengamos equipos de este calibre no porque ahí nos enseña que se puede Colombia tiene ahorita no recuerdo exactamente cuántos partidos sin perder ya un partido entonces quiere decir que van haciendo bien las cosas recordemos que la última vez que jugó y que tuvieron la oportunidad de jugar un algo importante pues estaban figuras como Higuita como el loco Valderrama este Asprilla que fueron jugadores muy muy famosos en su tiempo y ahora qué bueno por nosotros por la gente que tenemos la oportunidad de ver estos partidos por medio de la televisión pues ver cómo se ha desarrollado y como usted dice ver a un James Rodríguez y vamos a ser honestos Uruguay se salvó de dos goles por errores de jugadas de Mateos Uribe que tuvo para meter el primer gol y no lo metió el segundo la paró el portero hubiera sido un marcador a lo mejor engañoso porque ya un 3-0 a favor de Colombia hubiera dicho la superioridad pero no no fue muy superior pero si de hecho tuvo más que meter gol Colombia que el mismo Uruguay y hay que reconocer que en Colombia hubo un gran porterazo como como es el Atlista Atlista ajá Camilo Camilo de verdad un gran guarameta con mucha personalidad y bueno si sorprende Colombia su crecimiento ha sido en todos los aspectos y bueno pues ahí está Uruguay cero Colombia uno y ahí están en la gran final hay fiesta ya en Colombia hay fiesta en Colombia en Bogotá en Medellín en todos los barrios de Colombia ahorita están de fiesta y pues como no su país además cafetalero además lo demás pero además futbolísticamente también tienen lo suyo y gente muy muy agradable yo tengo la oportunidad de conocer gente colombiana y la verdad mi respeto es gente muy alegre gente chambeadora y sobre todo que les gusta el fútbol igual que a nosotros los mexicanos no y lo que son las cosas va a ser un duelo que a lo mejor muchos pensábamos que no se podía dar con Argentina y Argentina no llevó a un flan decía el profe Roberto Muglán que a mejor preferiría jugar contra Colombia que contra Uruguay pues yo lo veo que pueden ganarle pueden ganarle a Argentina en cualquier momento y puede ser no hay que reconocer los los con los que empezó el equipo de Colombia con Vargas con Muñoz con Cuesta con Sánchez que es un defensor perrón vaga la expresión Mojica con Ríos Lerma Aria Rodríguez que es el capitán todo punto honor Díaz y Córdoba que al final de cuenta pues demostraron que son bien dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo lo que decíamos la vez anterior no? Sí, sí, sí. Curiosamente no? Los tres finalistas de esto de esa tenerovela eran argentinos quiere decir que entonces pues va a haber argentinos de sobra el día de la final tanto la selección como los dos entrenadores cualquiera de los dos y qué mal por el loco Bielsa porque también trae un esquema muy bonito muy muy este organizado su equipo y pues va a quedar fuera va por el tercero y cuarto lugar contra Canadá. A ver qué dirá Roberto ya está conectado desde hace un rato no quiere comentar y ahí está Argentina Colombia Robert cómo ves Hugo la final Argentina Colombia habrá que ver el domingo no? Sí el domingo a las doce treinta del día es la transmisión espero que ahora sí lo pongan en televisión abierta porque ya veo que luego nos dan sorpresas y nos ponen las películas de Cantinflas o de Vicente Fernández para entretenernos esperemos que ahora sí la pongan el partido y hoy fíjese que mi corazón cambió las películas ¿eh? Sí sí no buenísimas pero va a estar muy bueno y mi corazón ahora sí se va a cambiar se va a cambiar para Colombia tengo ganas que Colombia sea campeón de la Copa América. Yo me inclino también por 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 Colombia lo hemos dicho además nuestra querida amiga Marcela Suárez está súper feliz de que su equipo de su país está avanzando a la gran final de verdad es un sueño para los colombianos y qué bueno que lo disfruten Argentina está acostumbrada a finales no es lo mismo que Argentina llegue a una final porque ya ya muchas veces ha estado en finales a que Colombia por primera vez después de muchísimos años está en una final ¿no Robert? creo que no está conectado el profe pero bueno y sí pues a final de cuentas sí a final de cuentas como le vuelvo a repetir es un mérito propio el que está haciendo ahorita Colombia y por qué no soñar que puede ser campeón de la Copa América después de muchos muchos años por ahí estábamos viendo algunas escenas de jugadores de antaño de Colombia como le digo y el tren Asprilla este el pibe Valderrama este Guita varios jugadores que de veras daba gusto verlos jugar y ahora no les entonan los de hoy de hoy están jugando James están jugando el portero Camilo que ya es es adoptado de los otros acá los mexicanos porque ha venido a aportar factor de dos campeonatos con Atlas entonces va a estar muy bueno el partido el próximo guardameta titular de Colombia es el chavo Iván el que está en Corazón a este sí el porterito este que llegó es bueno también bueno y habíamos comentado del arbitraje Robert como que tiene pena de presentarse ante nosotros bueno ahí está César Ramos gran partido lo dijimos que le iban a querer manotear que le iban a querer hacer bolita que le iban a discutir todo afortunadamente varios uruguayos no lo hicieron quien sí lo hizo fueron varios colombianos estamos de acuerdo Robert jugó sí 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 incluso hay una escena después de una jugada donde el jugador se cae él le dice que se levante y él sigue jugando y van y le reclaman y le manotean James Rodríguez llega a reclamar de una de una forma muy airada una forma de manotear y fue con la solución a molestarlo y les causa les causa rareza que no les permitan hacer eso y qué bueno que fue un árbitro mexicano que no está acostumbrado a dejar ese tipo de juego tan brusco que les puso la orden a ver no me grites no me manotees a molestado no se vio soberbio se vio muy bien e incluso hubo jugadas donde su criterio fue muy 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 capaz de llevar a cabo la jugada y les decía fue por esto esto y esto en la expulsión él no se había notado que había sido un codazo a él le avisan que hay un codazo y no lo expulsa directamente es algo que no lo vimos ese jugador ya estaba molestado le sacó la segunda tarjeta amarilla y luego la roja eso fue algo que también es digno de aplaudir porque no fue lo catalogó como una falta violenta amarilla y luego roja sí de hecho se la puso la pechito como muchos decimos se la puso la pechito expulsión y bueno el trabajo fue bueno arbitró mejor intervino las faltas que sancionó bien sancionadas bien vistas saliéndose del reclamo y corriendo donde tiene que correr estar presentes y también hay que reconocer la gran actuación de sus asistentes también los mexicanos morín y el otro mexicano que les ayudó bastante la banda de verdad un gran trabajo de la tripleta arbitral que es lo que tienen que hacer los mexicanos los árbitros sentirse orgullosos de tener un representante que está haciendo historia o unos representantes que están haciendo historia allá en la copa américa decíamos una gran actuación de robert de césar ramos palazuelos y creo que robert nos va a ampliar un poquito más de esa gran actuación del árbitro no sé qué opinen los de allá los de casa de enfrente pero en mi opinión personal ha hecho un gran trabajo sin temor a equivocarme muy presencia la en la en la en la ventaja mexicano robert que te pareció la ventaja de perdón por ese retraso pero sí miren la verdad lo habíamos comentado el día de ayer era un partido muy difícil muy muy iba se iba a encontrar con muchos problemas más sin embargo dijimos que los iba a poder llevar tomando sacando recursos algunos no pelarlos algunos no hacerles caso como bien dices james le le reclamó pero no molestó entonces este con eso es al líder con que al líder lo tranquilicen los demás se quedan quietos y fue lo que hizo fue hizo un buen trabajo presencia una condición física que la tiene que no no es no con él no hay ningún problema porque tiene muy buen desplazamiento muy buena colocación y entonces pues como dijimos un partido difícil de los que nosotros decía víctor apestosos pero no porque el que se jueguen mal sino porque era la forma de jugar de cada uno de los equipos tenía tenía su tienen su estilo y tienen su forma y él luego lo manejó lo arbitró y lo felicito porque muy buen arbitraje de parte de César y como bien dicen los este morín por eso lo por eso lo llevaron a morín y a y a este visguerra árbitros que también están teniendo mucha experiencia y que por eso están ahí con él haciendo una tripleta fantástica nosotros habíamos planificado el partido ayer se recordará muchachos que tenía que analizar que tenía que ver y efectivamente lo que comentamos ahí estuvo solucionó los problemas que nosotros habíamos comentado con los que se iba a encontrar no y así es y como como dijimos la regla cinco tomar todos recursos que te lleven a buen término el encuentro y fue lo que hizo fue lo que hizo en algunas cosas como se los hemos planteado a veces el reglamento hay que hacerlo tan flexible como tan rígido dependiendo rependiendo la situación y rependiendo y dependiendo cómo se vaya cómo se vaya desarrollando el encuentro y eso fue lo que hizo en algunas dio un poquito de holgura dejó jugar dejó correr cuando tenía que parar paró y eso fue lo que hizo y eso fue es un gran trabajo que mucha gente lo va a criticar porque nunca falta quien pero él debe de estar contento que en su autocrítica que se haga va a decir va a llegar al buen término de que hizo bien las cosas una gran historia está forjando bastante con esos partidos cuando le pregunten qué arbitraste yo arbitré no pues nada más uruguay colombia un partido sencillo arbitrar argentina es cierto se dice fácil ahorita pero cuando te llegan a preguntar después de que ya a través de los años te llegan a preguntar de veras un logro y bueno forja la historia y así está siendo claro y también dependiendo quién le pregunte no si le pregunta un conocedor de fútbol de arbitraje pues claro que va a estar muy bien pero si le pregunta un enajenado que le va a uno de esos equipos pues va a decir que fue pésimo no como a la fecha como traen al doctor Padizal no en el partido de la final que llegó en el 90 así es es correcto pero bueno así también los comentaristas de Colombia se pasaron hablando pestes de Ramos Palazuelos pero ahí está el arbitraje y bueno estaremos pendientes de lo que suceda en la final que estaremos listos para verla muchachos la final es el domingo con Shakira y del intermedio como todos los eventos en Estados Unidos que toneladas de dólares para el organizador de verdad que bueno que bueno felicidad a los colombianos que llegan a la final contra Argentina y bueno nos vamos a la Eurocopa Hugo bueno pues creo que aquí nosotros nos quedamos cortos no porque decíamos que es el mejor fútbol de del mundo y aquí quedó demostrado quienes van a jugar la final España Inglaterra Inglaterra le dio la vuelta a Holanda en minutos y la verdad para mí en lo personal creo que he visto en los últimos tiempos la mejor Eurocopa en muchos años final España Inglaterra Robert sí 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 una final que de hecho desde la semifinal ya pensamos que las que estaban jugando eran finales porque eran unos equipos de gran calidad y ahorita pues salieron salieron de España pues sin protesto sin sin ningún pero por ahí está en la final seis juegos consecutivos todos ganó todo lo que estuvo ahí todo lo hizo Inglaterra con ciertos con ciertos este puntitos que que no podía que no no entraba en conjunto hoy se vio abajo a los siete minutos ya estaba abajo perdiendo uno un gol a cero un empate a los dieciocho que mucho un penal medio este pues con algunos con algunas dudas y todo eso reclamaban y con lo que de siempre sucede no y ya para terminar el partido pensábamos que nos iban a penales para terminar el partido minuto noventa viene Watkins noventa y cachito y noventa y uno noventa y dos noventa más dos del agregado y viene esa esa jugada en la que Watkins se se pone arriba con el marcador dos goles aún un partido que estuvo siempre siempre pues viendo de quién porque de los dos lados había llegadas y pues felicidades ganó Inglaterra y pues ahora veremos un buen partido contra España no pues ahí está España ahí está Inglaterra que hasta a veces se dan bueno decíamos que la emoción que se siente cuando ganas un un campeonato aún siendo en el llano aún siendo de niños es una emoción enorme que la gente la quita no? Sí sí yo tengo una duda y una pregunta para ustedes dos que llevaron mucho tiempo el arbitraje que no tenía que marcar juego peligroso en la plancha cuando hacen el tiro que marca penal porque pues es una plancha no es un golpe directo y creo que es un tiro indirecto pero el árbitro ahí checó le dijeron cosa muy diferente al a los partidos anteriores yo me quedé pensando y ustedes que son gente de arbitraje pues a lo mejor me pueden sacar de mi duda o de mi error sí lo que pasa es que como se hicieron adecuaciones a las reglas de juego en tu época y nuestra época eso se marcaba como tiro libre indirecto Robert sí pero ya al haber contacto ya es y es un tiro penal sí por eso les decía que hubo muchas mucha iba a haber mucha polémica en esa jugada del penal muchos decían que no era muchos dijeron que sí y esa era la y al final de cuentas bar bar y el árbitro determinan que si era que si era tiro penal pero es el penal porque hay contacto Hugo ok hay contacto si no hubiese habido contacto probablemente hubiese marcado un tiro libre indirecto Robert así es fue lo que les comenté al principio al haber que el contacto ya se sanciona como una como una infracción como una falta y entonces si ya viene el tiro libre directo que es un tiro penal dentro del área porque sí porque me preguntaba la gente aquí cuando salí por las tortillas porque si voy por mis tortillas me decían que se hiciera penal y yo si para no quitarme bronca le voy a preguntar a los expertos en el programa ellos me van a sacar de la duda pues amigos fue penal porque hubo contacto no hay vuelta de hoja y bueno lo más raro es que no lo hubieran marcado pero fue buscando el balón sí pero utiliza una fuerza desmedida al jugador y pum le pegan por eso es el penal ya lo que comentamos si fue grave si fue no muy grave pero al final de cuentas al haber contacto eso es lo que determina la la sanción si no es que no hay golpes chiquitos y grandotes hay golpes fuertes no ya haciendo un golpe ya depende de la dimensión no ya es antes se majaba antes se manejaba el dar y el intentar se manejaba de la misma manera la regla 12 se decía así y bueno han ido de cuando las reglas de juego que muchos de los expertos que andan ahí diciendo que era no era falta o era obtido libre indirecto están desconectados porque no están actualizados cuando estás actualizado en las reglas de juego no pasa nada pero hay árbitros que ahora son comentaristas pues no se preocupan por leer por actualizarse ellos se preocupan por echarle tierra al que está enfrente y así son ya lo vimos en los comentaristas imagínense hay grandes entrenadores argentinos y aquí en méxico hay grandes comentaristas entrenadores que incongruencia de verdad los los programas deportivos que de tanto relajo puros puros ex entrenadores me hablar y bueno pues ahí está la información amigos para una un martes no miércoles miércoles bonito miércoles con todos mis amigos y bueno agradeciéndoles a todos los amigos de saque inicial deportes en youtube en facebook en facebook les mandamos saludos tenemos a luisito hernández y nuestro amigo luis hernández dice saludos a los de la mesa excelente programa de fútbol gran partido si colombia con ahí no alcanzo a ver déjenme ver con mucho corazón amor a la camiseta es correcto luis hasta las lágrimas efectivamente colombia lo dijimos robert lo dijimos hugo colombia entró con todo juego se juega en la vida futbolísticamente hablando y ahí está el resultado que bueno que bueno pues nosotros porque nos queda más que informarles a ustedes amigos con la oportunidad también de reglas de juego se las podemos decir de acuerdo a las reglas de juego actualizadas nosotros nos preparamos porque nos actualizamos las reglas de juego y ahí está ya este fin de semana domingo son las finales y ya nos vamos a quedar con el fútbol de la primera división que parece que está bueno mañana jueves en comentadas de fútbol el análisis de la jornada de hombres cómo van a jugar contra qué van a jugar y a ver si hay más sorpresas a ver si pierde la américa porque eso nos da mucho gusto bueno a jose ramón fernández le da mucho gusto porque de ahí come bueno hubo algo que agregar pues que ojalá no pierda la américa y saludo a luis luisito sabes que se te aprecia a fernando al pollo a todos mis amigos a que nos siguen aquí en el programa pues aquí estamos como cada como cada día con las noticias así es pues gracias amigos gracias por estar con nosotros gracias por su atención muchas gracias buenas noches y nos vemos el día de mañana gracias amigos pásenla bien saludos buenas noches a dormir tranquilos a la camita ya deben estar en pijama a todos y su gorrito dale pues salen a vivir no 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 no